Las voy a videar y ya van a anunciar todos ustedes a dónde están, mi guapísima, ¿cómo le hiciste? ¿Qué tal? ¿Cómo la guachas? ¿Me estás videando? Aquí estamos con Nayo Velázquez. Está chida Varela, Lourdes, conmigo. Y la mamá de Nayo que nos vinieron a ver aquí, la primera función en Veracruz. Y el viernes vamos a estar en Tampico. Vamos a estar en Tampico con dos funciones del Teatro Metropolitana, día 17. Tampico, vamos para allá. Ahí nos vemos Tampico. Ciudad de México, 28 en el Tampo de las Torres de Satélite. El 28 de junio, 28. La primera gran actriz. Bueno, eso con entre grandes satélites. No, de junio, 28 de junio. 28 de junio, satélite. No, no tengo hambre. En satélite. Gracias, gracias. Nos vemos. Gracias. Mucho te la pasaste. Ah, me encantó. Sí, creo que sí. ¿Cómo la guachas? ¿Cómo la guachas? O sea, ya lo tienes que imponer. Ya, ya. No, ya, ya lo pones. Se divirtió celebrándolo ahí. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo la guachas? Sí, ya. No, ya está. No, ya está. Ya está todo. No te pasamos, señora Bella. Con permiso, chicos. Hasta luego, Laura. Sí. Hola. Sí. Chicas, acuérdense que... Les encargo mucho... Y... Y...